de un dictamen sin sustento técnico, particularmente en el impacto financiero. Y además, con la ausencia de puntos de vista de amplios sectores de nuestra sociedad, en la bancada naranja insistimos en cuatro puntos. Compromiso con tarifas bajas y equilibradas. Necesitamos el compromiso en la Constitución con la transición energética para los abusos que generaron en el pasado y los privilegios que se dieron a generadores nacionales y extranjeros. Por último, proponemos una reforma minera que le ponga una hasta aquí a los saqueadores. Nuestro voto particular es una plataforma para construir un futuro para México, con tarifas bajas y estables y con la protección del medio ambiente. Nuestro voto particular es una plataforma de la transmision negativa. LOS SOCIALES